El Hombre Busca Un Hacer Sexual Que Es Objeto Este Siempre Dispuesto A Ser Como Un Dios Este Complacido En Su Propio Mundo Su Propia Monarquía En Tu Paraíso Porno Busando Con El Morbo Donde Late Tu Cosmos Teniendo La Moral Como Un Maldito Estorno Haciendo Oídos Sordos Con Tu Manual Del Coito La Piel Domina Y Dicta Todo A Su Antojo Quiere Ver Tu Ojo El Pulpo De Tus Ojos Sumar A La Lista De Ese Nuevo Rostro Ese Bello Rostro Cultivando Un Jardín De Las Delicias Viviendo Para El Sexo En Eterna Lujuria Predicando Su Evangelio Obviando La Moral Es El Camino En Eterna Lujuria En Eterna Lujuria En Eterna Lujuria Un fantasma atravesar esos moros. Voy a atravesar ir más allá de la intimidad. Un fantasma atravesar esos moros.